¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un libro distinto, un libro necesario. Un libro que yo, que tengo colesterol, lo confieso. Además de hace muchos años. La revancha del colesterol. Inés Viñas. Pues me lo he tenido que leer. Amanda es una prestigiosa investigadora en salud cardiovascular que lucha por mantenerse a flote en el mar de egos e intereses económicos que protege el mayor engaño científico de todos los tiempos. El día que fracasa, en su afán de amordazar los abucheos que le asestas la conciencia y pierde su trabajo, oirá un insólito canto de sirenas que la llaman de cariño. Una villa de pescadores en la costa harta para gallegas. Y ya no habrá vuelta atrás, ni para ella, ni para la docena de destinos que mañana enmarañará la lengua. Curioso, ¿verdad? Pensabais que era un libro de una guía para controlar el colesterol. Es una novela. Y además una novela con muy buen gusto, muy bien escrita, con descripciones detalladas, que no hace viajar por un sinfín de escenarios. Desde Cariño, en Acoruña, ese pueblo que ya he mencionado, hasta París. Y pasando por otra serie de lugares, Oxford en el Reino Unido, Londres. Es una obra que os va a sorprender. A mí me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido muchísimo. ¿Quién es la autora? Se llama Inés. Me encanta que el libro envuelva la verdad sobre el colesterol. Es una historia que me resultó dictiva. Creo que es una forma estupenda de explicar a la gente los conceptos erróneos sobre el colesterol y la grasa. Y enganchar al público, pero también a la mayoría de los médicos. La doctora Maru Lima, médico en cuidado intensivo y anestesista, experta en nutrición y hormonas en diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Máster en nutrición clínica, profesora de rehabilitación metabólica y docente en Ilchac. Miembro de la Junta de Revisión Médica del Día Doctor. Esto nos dice esta doctora. Drey Vargas, fisioterapeuta, máster en biología molecular, especialista en psiconeuroinmología clínica y cofundador y CEO de Regenera. Él nos dice lo siguiente. Este libro es una excelente manera de desentrañar la malentendida sobre el colesterol mientras se disfruta de una lectura emocionante y reveladora. La autora, con un humor sutil, desmantela los mitos sobre el colesterol y la grasa a través de una historia envolvente. Otra opinión. El doctor Gózca Vázquez, fisioterapeuta, osteópata, máster en nutrición clínica y osteopatía, docente nacional e internacional, máster, director del máster en terapia manual de la Universidad de Oviedo, que nos dice el doctor Gózca Vázquez. La revancha del colesterol nos sumerge en un thriller científico-ético. Oye, qué buena definición. Un thriller científico-ético donde Inés Viñas, con su inteligente humor plasmado de forma indirecta en sus personajes ficticios, evidencia la realidad última tras la matriz, a través de la cual los intereses económicos nublan el juicio de la razón hipocrática de la salud humana. Y es que no habéis preguntado muchas veces eso, o soy yo que soy conspiranoico, que si las grandes corporaciones farmacéuticas, las grandes empresas médicas juegan con nosotros y no habría cura para determinadas enfermedades, si no fuera por los intereses económicos. Yo lo he pensado muchas veces. Bueno, pues la autora, que no he hablado de ella, por cierto, Inés es una psicóloga y nutricionista que acumula maños de los que querría admitir domando su eterno síndrome de ovario poliquístico, además del sobrepeso, la depresión, el lupus autoinmune y el cáncer. Por el momento va ganando ella. Lo que la convierte en una ferviente defensora de la nutrición personalizada y de la dieta cetogénica terapéutica. Este es su primer intento de novela. Es un intento magnífico, con mucho humor, con muy buen gusto, como te he dicho. A mí me ha sorprendido. Me ha parecido un soplo de aire fresco entre todas esas novelas que leo últimamente. Creo que has aportado mucho al género. Te has sacado esa espinita. Yo creo que has disfrutado mucho escribiéndolo. Y, bueno, yo no hago sino recomendarlo con esta reseña. Si la obra destaca por algo es por su profunda crítica o sátira al sistema de salud global, especialmente en el campo de la investigación cardiovascular. Y también destaco que Inés Viñas sabe manejar muy bien esa mezcla entre intriga, ciencia y denuncia social. La novela sigue la historia de Amanda, una investigadora en salud cardiovascular que se ve atrapada en un intrincado complot que cuestiona la integridad del conocimiento científico y las motivaciones detrás de los grandes descubrimientos en su campo. El libro está estructurado, la trama está estructurada de una forma que cada capítulo va revelando una nueva capa de la conspiración en la que Amanda se ve inmersa. Como he dicho antes, la narrativa se mueve entre diferentes localizaciones geográficas como Washington DC, como Oxford, como París, como esa pintora escabilla de cariño en Galicia. Y esto aporta dinamismo a la obra, sobre todo eso, y también amplitud a la trama. Creo que la tensión va encrechendo, es algo también muy logrado y que lo ha hecho muy bien, donde los lectores se sienten atrapados por el suspense como la propia protagonista. Nos metemos en su piel, sin ninguna duda. Creo que eso es culpa de Inés Viñas, la escritora, que utiliza un estilo de escritura ágil, con diálogos muy precisos, casi como con un bisturí, y una prosa que mantiene el ritmo de la historia sin perder profundidad en los temas que aborda. Creo que la experiencia de la autora, como psicóloga y como nutricionista, dota la novela de un trasfondo científico sólido, presentando argumentos bien fundamentados sobre las controversias en torno a la estatina y otros medicamentos ampliamente utilizados en el tratamiento del colesterol. Yo me tomo sin bastatina, por cierto. La precisión con la que Viñas describe los procedimientos científicos, y las tensiones internas dentro del mundo académico, otorga autenticidad a la obra, y sobre todo a la narrativa. Yo me he cuestionado la validez de lo que hasta ahora se consideraba un dogma en el ámbito de la salud. Creo que la caracterización del personaje de Amanda está muy bien construido, se presenta como una mujer fuerte y decidida, aunque atormentada por esos dilemas éticos y personales a los que se enfrenta. Creo que a lo largo de la obra se explora esa dualidad que a veces nos enfrentamos en el ámbito profesional, que es precisamente eso, entre lo profesional y la integridad. Creo que a muchos lectores nos resonará esto. El conflicto central de la historia gira en torno a la lucha por revelar la verdad detrás de los medicamentos, para reducir el colesterol. Creo que está presentado de forma muy clara y con pasión. Está escrito con pasión. Me ha recordado a obras de suspense médico, como pueden ser Coma, de Robin Cook, que quizás es el gran experto en este tipo de literatura, donde la salud y la ciencia se mezclan con la corrupción y los intereses económicos. Creo que... Bueno, la trama ya os la he desvelado un poco. Amanda, después de enfrentarse a un problema a la hora de desvelar un escándalo en su carrera, se traslada a la pequeña villa de Cariño, en la costa gallega, buscando un refugio, unos nuevos aires, y en lugar de encontrar paz, encuentra un entramado de corrupción, por decirlo de alguna manera, dentro de la ciencia médica. Va investigando, bueno, y se van descubriendo ciertas cosas que no se cuentan sobre los medicamentos para reducir o prevenir el colesterol. Creo que... Bueno, esta obra nos puede recordar a otras importantes de la literatura o de este género, como El jardinero fiel, de John Le Carré, donde se explora el impacto de las decisiones corporativas en la salud pública, o incluso el informe pelícano de John Grissan, a la hora de investigar conspiraciones a gran escala. Además, creo que Viñas añade un toque personal al entrelazar cuestiones de salud personal, valga la redundancia, con la corrupción global, lo que da un enfoque fresco y relevante. Creo que la revancha del colesterol, no solo un thriller médico, sino también una llamada de atención sobre cómo los intereses económicos pueden llegar a dominar la ciencia y la salud pública. Es una obra que nos invita a cuestionarnos y a reflexionar sobre la veracidad de la información médica que consumimos, que nos llega, y sobre las motivaciones detrás de los descubrimientos científicos. La novela, aunque es ficción, está claro, nos deja una sensación inquietante de que quizás todo lo que se nos presenta como verdad dentro del ámbito científico de la salud no lo sea. Así que creo, Inés, que has conseguido tu objetivo y debes estar muy contenta con esta gran obra, tu primera obra, espero que sea la primera de muchas, porque es un género donde yo te he visto muy suelta y que te has desenvuelto bastante bien. Así que te invito a que continúes regalándonos obras, novelas de intriga como la que nos ha dado. La revancha del colesterol de Inés Viña, muy recomendado y gracias por publicar con Círculo Rojo. ¡Gracias!